Gracias, señor Presidente. Necesitamos un Estado transparente que nos permita conocer en qué se gastan nuestros dineros, cómo se los administra, de qué modo se respetan y se buscan garantizar nuestros derechos. Según la OEA, garantizar el acceso a la información pública tiene como efecto fortalecer la rendición de cuentas y dar confianza en las instituciones gubernamentales. De hecho, en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, los Estados miembros acordaron como uno de sus objetivos paz, justicia e instituciones sólidas. Para lograr sociedades pacíficas con pleno acceso a la justicia, son necesarias instituciones sólidas que garanticen el acceso a la información a todas las personas que lo solicitan. El acceso a la información, como ya se ha dicho, es un acceso, es un derecho humano fundamental vinculado a la libertad de expresión. Casi todos los países, también los hemos dicho, de la región ya tienen su ley de acceso a la información. Sólo Bolivia, Venezuela y Argentina restan en este camino. Si bien Argentina cuenta con el decreto 1172, esto resulta insuficiente. También vemos que desde enero de este año cuenta con el decreto 1117, sobre el plan de apertura de datos, específicamente para el Poder Ejecutivo, mostrando una clara voluntad de hacer públicas las informaciones del Estado. En una jornada, a 20 años de la Reforma Constitucional de 1994, que organicé en esta Cámara, el profesor Salvioli nos decía, recordemos que el profesor Salvioli es el presidente del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El derecho no es un fin en sí mismo, es una herramienta en la medida que hace posible hacer justicia. En estas mismas jornadas, el profesor Gargarela nos remarcaba, en materia de derechos humanos, América Latina ha pasado cosas muy importantes, sin embargo, no hemos realizado las reformas en la organización del poder que requiere para que se hagan acto todos los derechos que declamamos. No es simplemente que tenemos una tarea pendiente, es un tipo de tarea pendiente, que pone en riesgo y socava las posibilidades reales de que hagamos efectivo el compromiso con los derechos que declamamos. Por eso, avanzar en esta ley es un paso adelante en las reformas en la organización del poder. La sanción de una ley de acceso a la información es una demanda de larga data, pero hoy el gobierno, a cinco meses de gestión, responde a los pedidos y venimos a darnos esta herramienta con el objetivo de garantizar el derecho a todas las personas de acceder a la información pública, sabiendo que no alcanza con la transparencia y la publicidad, que no son suficientes sin la participación ciudadana. Que todas las personas se utilicen, se apropien y hagan parte de su vida cotidiana los mecanismos que establece esta ley, redundará, como dijera la Corte Interamericana de Derechos, en el control democrático de las gestiones estatales. Para ello, la gente tiene que saber que cuenta con esta ley, que cuenta con esta herramienta. Necesitamos promocionar su uso, así avanzaremos en instituciones sólidas y en una sociedad empoderada. Pero resulta sustantivo que en el año en el que celebramos el Bicentenario de la República, tengamos un Estado ocupado en dar publicidad de sus actos de gobierno y que se responsabilice de la importancia de ellos. De allí la importancia nuevamente de la sanción de esta ley. Creo que es uno de los desafíos del Bicentenario, generar una democracia más participativa, donde los ciudadanos y las ciudadanas nos demanden a los poderes políticos más allá de los procesos eleccionarios y también en estos procesos. Por supuesto que se trata de una ley perfectible, muchos lo han dicho. Y cuando leí el primer borrador, creía que había mucho que arreglar. Señora diputada, diputados, podemos conservar el silencio, no se escucha la señora diputada. Gracias. Se aportó mucho en la comisión, pero para los que están intranquilos, porque la ley es perfectible, creo que lo mejor que tenemos para mirar es el ejemplo de México, que sancionó su primera ley en el 2002 y lleva cerca de 8 modificaciones. Pero las modificaciones son producto de llevar a esta ley a un formato operativo y creo que es lo mejor que nos puede pasar. Para cerrar y no demorar el debate, la sanción de esta ley nos debe permitir que realmente se lleve a cabo el cumplimiento de este derecho y todos los que este derecho demanda en sí mismo. Muchísimas gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta.